Nosotros tenemos aquí en Ola Mendoza, acompañándonos a Nancy Caballero, psicopedagoga, licenciada en psicología, porque este debate hay que darlo y hay que darlo con gente que entienda el tema. Nancy, querida, gracias por venir, bienvenida. Bueno, varias preguntas. En principio, a nivel general, ¿qué te parece la medida? ¿Cómo podría ser su implementación? ¿Qué consecuencias podría traer? Danos un pantallazo antes de arrancar. Lo primero es que mientras más tiempo los chicos estudien, para mí es mejor, sin duda. No asegura la calidad educativa, no, porque dependerá como se implemente, pero más tiempo la escuela, bien utilizado, siempre va a ser ganancia. ¿Y qué sería bien utilizada? Claro, porque, por ejemplo, yo he trabajado en colegios de doble escolaridad, en donde los chicos tenían claro que en la tarde era escuela también. Hay colegios que en la tarde, muy buenos de acá, que en la tarde lo que se hace es la tarea, de lo que queda en la mañana, y cuando se implementó en algún momento, o se empezó a implementar en algunos colegios de zonas más vulnerables, muchas veces los chicos consideraban que en la tarde era recreación solamente. Entonces, a nivel de contención era bueno, pero a nivel de educación no tenía variedad. Por eso digo que más horas de estudio es muy bueno, ahora hay que ver cómo se implementa. Hace varios años en Mendoza se bajó una orden en que no había que dar deberes para la casa. Que el chico llega, cierra la mochila y hasta el otro día no hace nada. Lo cual implica que el tiempo ese que se sientan, en todos los países del mundo tienen tareas los chicos, que se sientan y que hacen un poquito más. Entonces, estamos hablando de tiempo y estamos hablando de calidad. Entonces, me parece que este tipo de medidas no se pueden, primero, no se pueden lanzar cuando ya empezó un ciclo lectivo. Claro, es raro eso, que lo hayan lanzado cuando ya arrancamos. Yo te dije recién, no es raro. Lamentablemente es bastante habitual, pero no es bueno. Claro. Porque en todo caso hay que estudiarlo. Segundo, habría que implementarlo, y lo primero que yo les dije fue lo mismo que dijeron recién en la nota. ¿Cómo se implementa en colegios que comparten edificios? ¿Cómo se complementa? Todos tenemos mañana y tarde en los colegios, que nos sobren y tengamos un solo turno por colegio. Y lo tercero, que me parece también de gravedad, nosotros estamos saliendo, si Dios quiere, de una pandemia. Entonces, por ejemplo, los tiempos entre un curso, por ejemplo, la mañana y la tarde, no solo es ordenar los bancos. O sea, hay que higienizar, etc. Y tampoco puedes poner 10 celadores y el resto del día no lo vas a necesitar. Es muy complejo. Hasta acá no hemos hablado de la estructura horaria de las familias, que también es un detalle importante, porque ya arrancó el año y cada familia tiene decidido quién los busca, qué hora los busca, si le dieron un permiso 15 minutos antes para salir del trabajo a recogerlos, si tienen el transporte escolar ya arreglado. Digo, esto viene a desestabilizar toda una estantería de decisiones ya tomadas. Yo sabes que tengo a veces la sensación que las personas que toman alguna de estas decisiones están bastante lejos de lo que es la realidad de una escuela, han tenido sus hijos hace mucho tiempo, porque hasta hace 20 años atrás, la mayoría de las personas que nos están escuchando llevaban a sus hijos a la escuela primaria que estaba en la esquina de casa, que estaba dentro del barrio. Entonces vos agregarle o quitarle media hora, cuando estás dentro de una estructura, cuando la mamá muchas veces estaba dentro de la casa, la verdad es que nos complica mucho. Ahora nosotros tenemos, la mayoría de las personas tienen a sus hijos en escuelas que quedan cerca de su trabajo o de camino al trabajo. Cuando vos tenés tres chicos distintos, tenés un chico en jardín de infantes, tenés uno en primaria, tenés uno en secundaria, tenés tres horarios diferentes. Claro, te volvés loco. Claro, yo no digo que vamos a conformar a todo el mundo, va a ser imposible, pero me parece que en nuestro país, lamentablemente, hace unos años a esta parte, se desprecia mucho lo que es el estudio como tal. Quiero decir con esto, si vos esto lo haces pausado, lo haces con gente de CONICET o de los docentes, investigás cómo sería, porque la pregunta es media hora más, ¿para qué? Porque si vos me decís para que lean, mejor yo coincido con vos, realmente a los chicos les cuesta leer y les cuesta comprender, y no estoy hablando de primaria, estoy hablando hasta de la universidad, ¿cómo haces para estudiar si no comprendes lo que es? A lo mejor, perdón, Juli, pero la verdad es que implementarlo en este momento del año hace que estemos hablando de un montón de vicisitudes que vos estabas planteando y que de hecho plantean desde el gremio también, y sale el foco de lo importante, que en realidad se implementa esta medida o se quiere implementar esta medida porque los chicos tienen grandes problemas para comprender, para leer, escribir, para comprender matemática, que eso es lo importante, pero el implementarlo así, como de sopetón y de buenas a primeras, hace que lamentablemente dejemos de hablar de eso, que es lo más importante, ¿no? Yo te voy a decir algo más triste, mi hijo ya es grande y cuando empezó en los años 90, la cuestión de si había que enseñar las reglas ortografías o no, la psicogénesis o no, el constructivismo o no, etcétera, etcétera, cada vez que ha llegado una persona con ideas que yo respeto, porque vos tenés que tener una política educativa, pero en educación, como decía recién, y en salud, cada una de estas idas y vueltas y marchas y contramarchas abarca, no a un chico, abarca generaciones de chicos. Entonces me parece que esto de lanzar desde nivel nacional, que les resulta muy fácil porque la nación no tiene ni una sola escuela, es decir, todas las escuelas dependen de las provincias, segundo. Bueno, no, las escuelas de la universidad dependen de la nación. Dependen de nación, pero no es autárquico la universidad como tal. Sí, 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 claro, pero no dependen de la provincia. Por ejemplo, para dar un ejemplo concreto, la escuela Carmen Vera Arenas depende de la universidad nacional de Cuyo y es primaria. Pero depende de la universidad, está acá. A lo que voy yo es esto, por ejemplo, horario, entran a las 7 y media de la mañana, yo escuchaba al ministro decir, no es lo mismo entrar a las 7 y media de la mañana en Tierra del Fuego, que debe ser plena noche, a entrar a las 7 y media de la mañana, quizá en Buenos Aires, donde por el uso horario es un poquito más temprano. ¿Cuál es la otra situación? La inseguridad. Claro. Porque cuando yo era chica íbamos caminando a la escuela o mi hijo, yo lo dejaba porque iba a trabajar, pero si no se volvían en un colectivo. Vos hoy dejarías a tu hijo solo en un aparado colectivo a las 7 de la mañana. Entonces a lo que voy es a esto. Nosotros tenemos que poner el foco, tal como vos decías recién, en que no podemos seguir engañando a los chicos. ¿Y por qué digo engañando? Porque si no los estamos preparando para entender lo que leemos, para buscar en el contexto. Hice una nota en un medio local la otra vez que decía, todos podríamos ser hoy autodidactas. Porque durante la época de pandemia, por la enfermedad que yo tengo, no podía ir al hogar de Cristo, en el Campo Papa. Entonces me dedicaba a recibir la WhatsApp que recibía a los chicos para ayudarlos con las tareas a distancia. Y la verdad es que fue muy gracioso porque me volví a poner al día, viste, con la célula, la fotosíntesis, no sé cuántas cosas más. Y yo decía, esto es maravilloso. Cualquiera de nosotros que busca dentro de lo que es Internet, puede aprender un montón. Los chicos no solo no buscan la palabra en un diccionario, que ya es un trabajo, ir a buscar el diccionario, sino que no suelen buscarlo ni siquiera en el contexto. Y estoy hablando de alumnos universitarios. ¿Qué significa eso? Entonces, necesitan aprender a leer, sí. Necesitan aprender a comprender, sí. Ahora, ¿por qué no lo podemos hacer también implementándolo? Empecemos a leer, leen voz alta, perdón, pero uno de los problemas más graves que tienen los chicos universitarios hoy son los exámenes orales. Porque como desapareció la lección oral, como no se lee en voz alta, viste que se traba mucho para expresar sus ideas. Llegan a la universidad en la cual el examen oral es una instancia clave, la más importante de todas, porque nosotros vamos a hacer un rendiz oral. Y no tienen esa gimnasia, no tienen ese roce nunca con la posibilidad de tener que hablarlo frente a frente. Ahora, quiero preguntarte, Nancy, porque estás planteando una realidad muy complicada en la Argentina, que es chicos en las universidades que no saben leer, que no entienden el contexto, que no tienen capacidad de comprensión más allá de su posibilidad de lectura. ¿Qué harías vos y desde cuándo para empezar a revertir esto? Tome el tiempo que tome, requiera de las generaciones que requiera. ¿Qué harías hoy vos si tuvieras el plan de trabajo en tu poder? Perdón, y te agrega esto, entendiendo que el problema es hoy, porque los chicos que no abordemos desde hoy... Sí, claro. Podés tener una... vos lo decías fuera de aire, podés tener una generación entera de chicos que sigan pasando de años sin saber comprender y leer. A eso me refería cuando decía que engañamos al chico, porque estamos diciendo que sabe algo que no sabe. Teniendo en cuenta todo esto que hemos dicho, te ponemos en lugar de Persic y te decimos, desarrollemos una estrategia de lectura desde los dos años o lo que sea. ¿Qué hacemos? Lo primero que haría yo es empezar a buscar a la gente que sabe. Ha salido en todos los diarios nacionales hace muy poquito tiempo una investigadora de Conicet que hace 25 años que investiga cómo lograr la lectoescritura eficiente a los 5 años, que tiene estudios hechos en Wichis, en Cava. O sea, en realidad es completamente opuesta. Yo la escuché alguna vez, vino Mendoza y dijo algo que me pareció interesantísimo. Me han pagado 25 años en Conicet, por lo menos utilicen estas herramientas. Entonces, yo dejaría de lado ideologías, miradas partidarias, todo eso que termina contaminando para empezar a pensar en algo. Así como un chico que desarrolla la motricidad fina con un punzón, con la plastilina o lo que sea, luego va a escribir mucho mejor. Porque si vos lo tratás de hacer escribir, lo que haces es repetir un grafismo que no le va a servir. Si vos le desarrollas la motricidad fina, después va a tener una facilidad en la lectura, el contarle el cuento, el preguntarle de qué se trata, el pedirle que me lo cuente. Eso lo hacen las maestras jardineras. Entonces, sistematizar, buscando estudios serios, estudios de lugares como, no vamos a ir a buscar a Finlandia, ya sé que Finlandia es fabuloso, pero busquemos lugares por acá, busquemos qué hizo Chile, qué hizo Uruguay, qué hicieron los otros países, pero busquemos entre nuestra propia gente, porque sí deben aprender estos chicos. Ahora, mi pregunta vuelve a ser la misma. ¿Por qué lanzar una cosa que me parece que puede ser muy buena, así como una gran idea, como pasó los otros días con lo de las guarderías, en las pymes, en las empresas, etcétera? Son ideas muy buenas que lanzadas, sin una operatividad de cómo lo bajarías, de qué manera, cómo haces con un docente que con los sueldos que tienen, tienen que tener sí o sí dos cargos. Claro, ese es el inconveniente más importante que están planteando desde el gremio también, porque una cosa es modificar quizás el horario de todas las familias y de los chicos, pero acá también hay que pensar que le estás modificando el horario a un docente que a lo mejor ya lo tiene comprometido con otro trabajo. A lo mejor no, casi seguro, porque la mayoría de los docentes... No le alcanza con un solo cargo. Y después esos docentes a su vez tienen hijos. Sí. Entonces digo, es lo suficientemente complejo. Yo acá recurro a los regentes de escuelas secundarias que pasan diciembre, parte de enero y febrero armando solamente lo que es un horario de clase, de un curso digo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque es muy difícil, es como armar... Congeniar todos los horarios. Claro. Y ni hablar que uno te pide un cambio porque tenés que correr todas las piezas. Entonces vuelvo a lo mismo. La reunión federal es creo que mañana o pasado. Mañana, mañana. Entonces, como idea puede ser muy buena, lo primero que tenemos que hacer en la Argentina es volver a buscar la expertise. ¿Quiénes son? Aunque estén en desacuerdo, ¿eh? Este estudio dice que sí, este estudio dice que no. Acá se aplicó, acá no se aplicó. Lo segundo es el federalismo. Porque hay lugares en donde los chicos tenían que cursar, inclusive en los lugares que nieva mucho, los chicos tenían que cursar en verano, no en invierno. Y donde hay, no sé, algún tipo de actividad golondrina, por ejemplo, cuando se trasladan, etc. No podés hacer estas cosas masivamente y repito, el Ministerio de Nación no tiene escuelas a su cargo. Entonces, tira la idea, está muy bien. Son políticas educativas. Pero me parece que lo único que hace esto es ruido y el ruido hace que, por lo menos en los últimos años en la Argentina, las posturas son extremas. ¿Vos estás de este lado o estás de este lado? No podés estar de este lado o de este. Podés decir, en esta situación, estas serían las ventajas, en esta no. Para eso tenés docentes que tienen años de experiencia. Me parece que coincidimos en que es muy importante aumentar la carga horaria, pero para eso hay que tener en cuenta un montón de cuestionamientos que están surgiendo en las últimas horas. Y que en Mendoza, además, tengamos en cuenta que tienen media hora más. En las escuelas secundarias, ustedes van a ver que los preceptores, hay días que se van, los preceptores más tempranos que otros, algunos, o sea, tienen que hacer toda una logística porque parece que legalmente no pueden estar más tiempo. Entonces, ¿vos cómo haces? En un preceptor, bueno, lo cubre el otro. En una escuela no podés hacer un chico. Bueno, es un debate interesante y hay que dar complejo por la cantidad de instrumentos que se entremezclan y que entran en juego. Pero es importante darlo e importante que se dé en un contexto de una mesa federal. Va a estar un representante de cada provincia, así que cada uno defenderá lo que entiende tiene que ver con su propia jurisdicción. Como siempre, Nancy, muchas gracias. Completísimo. Gracias a ustedes. ¿Te quedó algún concepto que quieras dejar? No, 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 solamente esto de no tomar posturas extremas en nada, pero entender que cualquier cambio dentro de la educación tiene muchos actores a los que hay que escuchar y, por favor, desarrollemos de nuevo el juicio crítico. Escuchemos y después tomemos decisiones. Gracias, como siempre. Nancy Caballero, psicopedagoga, licenciada en psicología, hablando de esto que va a ser mañana, el debate por una hora más o no en las primarias. Lo que no es...